Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque ahí viene lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Yo me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Toda la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad, como quiera, me gusta Dios tuyo Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Es un hueco Esa noche me fui feliz Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos No está todo retrato Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Y yo sigo aquí Sin dormir Bebiendo de necí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese de verdad como quiera Me gusta Dios tuyo Yo me enchuré como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Ojalá, ojalá, ojalá ¡Suscríbete! 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 Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá aquel Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí Sin dormir, bebiendo de necí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tatu Si fuese de verdad, como quiera, me gusta Dios tuyo Me enchulé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Esa noche